Buenas noches, buenas noches Un grito mexicano Este palo por un romo de un romo de un palo de un palito ¿Quién pasa por es? ¿Quién pasa por es? ¿Cuándo es? Estoy solo en casa Pícano Y una reina para tu Dios Por las dos pies yo le canto A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Mi belleza y mi pena Esperando que sea tu De mi vida en gran ser Y dejar la playa azul Y reunirme con mi amor No se oye ese grito, no se oye, no se oye Los de San Luis Potosí, saludos A mi playa nadie vive Estoy solo frente al mar Y una reina para tu Dios Por las dos pies yo le canto A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Mi princesa y mi pena Esperando que sea tu De mi vida en gran ser Y dejar la playa azul Y reunirme con mi amor Buenas noches, no se oye Buenas noches, no se oye Gracias, ahí quedó Vámonos a la casilla, se llama Vámonos a la casilla, se llama